Negó que los libros de Basadre estén encajonados. Los más de 5.000 textos y 2.000 revistas del historiador vienen siendo inventariados por una comisión de la gerencia del gobierno regional. Según indicó Oscar Meléndez, el último registro de todos los bienes se realizó en el 2009, donde se reportaron más de un centenar de libros no habidos. Han avanzado y han verificado lo que son los listados o los inventarios que existían anteriormente. Se está cruzando la información para determinar si existen o hay faltantes de algunas obras. Y me informan el día de mañana, más tarde pasado mañana, están emitiendo ya su informe, su acta respectiva. Una vez inventariados, todos los libros y revistas de Basadre serán registrados como patrimonio del gobierno regional. De otro lado, el funcionario señaló que los libros se encuentran custodiados en un ambiente del Hemiciclo Jorge Basadre, que reúne las condiciones para su conservación. Lo que se está viendo por conveniente es poder adaptar este ambiente para que se pueda tener acceso al público y poder brindar el servicio y dar acceso de estos libros a la población que quieran venir a hacer la consulta respectiva. Como se recuerda, los libros adquiridos por la región en el 2005 permanecieron hasta el año pasado en la Casa Basadre, cuya administración está ahora en manos del Banco de la Nación. Meléndez refirió que la intención del gobierno regional es que la biblioteca de Basadre retorne a la histórica casona luego de su restauración. El sitio idóneo donde tienen que estar estos bienes o esta biblioteca es en la Casa Basadre, entonces nosotros estaríamos sujetos a la culminación de esta remodelación de la casa. El gerente de Desarrollo Social refirió que esta semana se entregarán los informes finales de los libros de la Biblioteca Basadre. El gerente de Desarrollo Social refirió que la biblioteca de Basadre,